Yo amo a Jesús Pasa lo que pase, yo amo a Jesús Pasa lo que pase, yo amo a Jesús Pase por donde pase, yo te amaré a Jesús Yo amo a Jesús Pasa lo que pase, yo te amaré a Jesús Pasa lo que pase, yo te amaré a Jesús Pasa lo que pase, yo te amaré a Jesús Y en prueba está ahí Pasa lo que pase, yo te amo a Jesús Pasa lo que pase, yo te amo a Jesús Pase por donde pase, yo amaré a Jesús Yo amo a Jesús Pasa lo que pase, yo amo a Jesús Pase por donde pase, yo te amaré a Jesús Aleluya, te amo a Jesús Por el desierto estoy pasando Por el desierto estoy pasando Pasa lo que pase, yo te amaré a Jesús Pasa lo que pase, yo te amaré a Jesús Yo te amaré a Jesús Pasa lo que pase, yo te amaré a Jesús Pasa lo que pase, yo te amaré a Jesús Pase por donde pase, tú amas a Jesús Pasa lo que pase, yo te amaré a Jesús Pasa lo que pase, yo te amaré a Jesús Pasa lo que pase, yo te amaré a Jesús Pasa lo que pase, yo te amaré a Jesús Pasa lo que pase, yo te amaré a Jesús Pasa lo que pase, yo te amaré a Jesús Pasa lo que pase, yo te amaré a Jesús Pasa lo que pase, yo te amaré a Jesús Yo te amo Jesús Aleluya, amén